ok video número 193 del curso de proyectos de software perfecto entonces en el vídeo anterior logramos la actualización logramos la actualización de un registro de tipo tipo vehículo ok de la clase tipo vehículo quiero verificar si efectivamente este cambio que hicimos para que cuando el método sea de actualización se remueva la fila y se agregue el nuevo dato cuando se hace la actualización en el back end retornamos el vehículo que se ha modificado hay un atributo que se llama data y ahí vienen los datos de ese vehículo perfecto entonces a ver vayamos aquí refrescamos esta página voy a dejar el valor inicial que era motocicleta damos clic en editar se guarda el registro se actualiza y queda motocicleta verifiquemos que efectivamente en la base de datos queda motocicleta antes de refrescar aquí la base de datos en seque light de recargar el archivo observemos que el contenido para el atributo nombre sobre este registro que tiene id 1 el valor es motocicleta eléctrica si refrescamos queda motocicleta listo hasta ahí todo bien este campo no se está actualizando entonces el campo de fecha de actualización listo entonces aquí podríamos decir vehículo tipo y aplicar esta operación invocamos la función corren time stamp de la base de datos a ver verifiquemos a ver si si funciona damos clic aquí en editar dejamos motocicleta eléctrica editar ok perfecto vayamos hasta la base de datos refrescamos y ahora sí perfecto 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 un cómic la actualización de un tipo de vehículo es satisfactoria genial genial de listo antes de avanzar haré un operación puch hacia el servidor hacia el repositorio remoto en github okey quentonces entonces con cual operación continuamos voy a agregar otro registro k ут por colocar cualquier cosa aparece el botón editar esto debe a cambiar debería aparecer guardar o crear cuando se refresca la página observemos que aparece el botón crear con el texto crear y ese color entonces hagamos lo siguiente para esa situación podemos utilizar el evento close del modal para que se realicen ciertas operaciones de limpieza y restauración del formulario listo entonces a ver metámonos al código al archivo vehiculotipo.html esto lo podemos colapsar esto también e igualmente este otro bloque de código aquí también listo entonces puedo presionar control shift y y preguntarle a copilot lo siguiente quiero restaurar el formulario que hay en el modal cuando este se cierre ok se cierre coma ya sea cuando el usuario directamente da clic en el botón cerrar o en el botón de la esquina de la esquina superior derecha o también cuando se invoca el método el método el método creo que es modal con el valor con el argumento height quiero verificar esto antes de hacer la solicitud es por aquí se tiene que cerrar el modal aquí en la sección ajax aquí modal con height perfecto entonces enviémosle esa solicitud a copilot y esperemos la respuesta esperemos ahí la respuesta ok listo entonces tendríamos que escribir este código lo voy a pegar ahí donde está el cursor ok entonces esto restaura el formulario y también deja el texto tipo de vehículo crear y el summit el texto es crear y faltarían las clases quitamos warning y dejamos vtn success vx ok verifiquemos a ver si funciona editar dejemos únicamente motocicleta le damos editar registro guardado ok le damos clic en crear y deja el formulario con el título que queremos el botón queda como crear ok a ver creemos uno que se llame a clic en crear registro guardado pero definitivamente nos está en la segunda página perdón está en la segunda página creemos otro b crear ok si si está bien editemos esto digamos c editar vayamos hasta esa página damos clic en crear creamos b sabemos cómo se restaura el formulario muy bien podemos hacer un commit de lo que hemos logrado e indicar aquí restauración del formulario de edición de creación de un tipo de vehículo ok vale dejaremos hasta este punto en el siguiente video podemos verificar la funcionalidad continuar con la verificación de la funcionalidad de este formulario que otra cosa podemos hacer básicamente ya tenemos el CRUD sobre esta vista ok vale hasta la próxima